¡Bienvenidos, pequeños! ¿Estáis preparados para presenciar esta noche un espectáculo sin igual? Esta es una historia misteriosa y realmente inquietante sobre un Pokémon. Era así una vez, un maestro del teque dedicó su vida entera a perfeccionar el bello arte de la tradicional ceremonia. Pero su afán por alcanzar la perfección lo llevó al borde de la obsesión. No debes levantar tanto el cuenco. No camines por encima de los utensilios. No hables mientras sostienes la vasija. ¡Mira lo que has hecho! Esta severidad empañó su reputación. Tal fue así que al final ya nadie soportaba su compañía. Y sin invitados a los que entretener, terminó perdiendo su ilusión. ¡Qué amarga es la culpa! Tras pronunciar estas palabras, el maestro se desmayó exhausto. Su mal genio resultó ser su perdición, una verdad de la que jamás llegó a ser consciente. La vasija de té del maestro fue pasando de mano en mano. Un día después de muchos años de abandono, comenzó a moverse por sí sola. Y en un abrir y cerrar de ojos se transformó. Abandonó el trastero donde se encontraba y anduvo deambulando un tiempo. Hasta que reparó en una mujer sin modales y a ella se acercó. Por alguna razón comenzó a espolvorear machas sobre ella. La mujer al sentir su presencia intentó apartarlo y al hacerlo, rompió sin querer una taza de té. No sabéis niños lo mal que se tomó aquello la vasija. Su mal genio era igualito al de aquel maestro. Aquella noche la mujer notó que su piel tenía un brillo resplandeciente, aunque su dicha duró muy poco. Algo empezó a ir mal. El matcha debilitó a la mujer drenando su fuerza vital y después regresó a la vasija. ¿Nos parece de lo más espeluznante? La vasija se dispuso a reparar algunas grietas con el matcha, comenzando con la pantalla de un móvil. Luego un enchufe. Los faros de un coche. Incluso el martillo de Tinkacón. La vasija de té de esta historia es ni más ni menos que el Pokémon de tipo planta y fantasma Polchageist. Se dice que el remordimiento del maestro aún perdura en ella. Si alguna vez se cruza en vuestro camino, tan solo unas palabras amables os librarán de un cruel destino. Me alegro mucho de verte. En la actualidad en la comarca de Noroteo, los padres les dicen a sus hijos si desperdiciáis comida, Polchageist espolvoreará sobre vosotros su matcha. Por eso allí incluso aderezar comida con matcha está prohibido. ¡Anda! Pero si esta taza antes estaba rota. Pero, ¿cómo se ha arreglado? ¡Uy, cómo brilla mi piel! ¡Uy, cómo brilla mi piel! ¡Uy, cómo brilla mi piel!